En el hospital y no, 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 viste, yo estaba en la cama, en la cama hoy y el Oscar, la señora, en la cama 10, viste, y todos los días me vemos los enfermeros, venía el doctor y digo, mirá, mirá, no van a atender, nada. Pasamos 15 días, salí o vamos, me pagás a cacarte. Y vos sabés que, salí, salí, salí. Esperábamos que para la tierra, viste. Y no, los chalocos, un día parecieron dos viejos machazos como Luis Llamas. Dice, Carlos Fernández, sí, yo. Ah, digo, bueno, en Guadalajara nos van a empezar a atender, ¿no? Dice, lo vamos a hacer, perfecto. Dice, lo vamos a llevar para la sala ya. Y es cuando decís que me sacaron el calzocino. Y se enfoca las piernas bien para arriba. Y se enfoca las piernas bien para arriba, dice que llevamos un heleno. Me dejó el club con una cuarta. Y se echó un micro de colorado y me dice, Cualquier cosa que sienta dolor, alguna cosa, ahí sí me avisa. Porque viste que uno para afuera cago, suena este un kilo. El culo me ha quedado con una cuarta por atrás, mirá. Y dice, no siente nada, y digo, mire, sáquenle, yo que me cago. Y el loco me ha cooperado, ¿sí? Y el loco me ha festejado, el otro, ah, no, pero a mí no me ha quedado. Oye, se rompieron el juego. Dice el otro que decía. Dice el Oscar Gasaiol, dice, no, ya, vos te agarrás de culo, morrón. Dice, te cagasta. Al otro día dice, Oscar Gasaiol. Sí, dice el Ojo. Y yo, llevamos el estudio. Ah, muy bien. Tocaron por él. Para allá. Y yo ya me reía, había ensalado. Y vos sabés que andaba de pijama, mejor. Y yo estaba sentado en la cama y él venía de allá del pasillo, viste, con la cama. Con la cama, tío, viste, venía, tío, tío, tío. Y yo, ¿cómo no viste? Dejate con la reina, también. Y yo, ¿qué? ¡Ahhh! 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 ¡Yo soy un cabrón! ¡Yo soy un cabrón! ¡Ahhh! ¡No soy un cabrón! Había un viejo pere que estaba para operarse de San José ya Un viejo machazo, macarodazo, ciego estaba Estaba para operar a los dos Y yo un día le digo ¿Señor Pini? Sí, presente, dice el viejo No sabía quién era Digo, por favor, si voy te le voy a poner su opositorio ¿Su opositorio? Yo tengo papel en la vista y sé que vamos a agarrar el culo Y me decía, sí Yo te voy a comenzar a agarrar yo hoy Porque vos sabés quién es el operario Marte y el sábado Yo me vi el regremiable viejo Porque yo lo cuidaba, ¿eh? No Lo cuidaba todo y lo afectaba Y lo apañaba ¿Tú ves cinco meses? Yo te llamo ¿Cinco meses? Mal operado Aquí, mira, en este collete ¿Viste quién lo conseguí? Sí, pero en Mediapasa lo vieron Bueno, por aquí me dejaron un caño muy grueso en el Conducto Biliar Y patinaba la mitad para adentro Ya tú, cinco meses metido ¿Tal vez? No Mi viaje ¿La paga es el cargo? No 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 No